Bienvenidos a nuestra exploración de uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, la esclavitud en la antigua Roma. Hoy, nos adentraremos en las complejidades de este sistema de servidumbre, examinando los derechos y roles de los esclavos, así como su potencial para la rebelión. Los romanos, como muchas civilizaciones de su tiempo, dependían en gran medida del trabajo de los esclavos. Estos eran hombres, mujeres y niños que eran considerados propiedad de sus amos y no tenían derechos ni libertades propias. Pero, ¿qué significaba ser un esclavo en la antigua Roma? Bueno, para empezar, los esclavos no eran un grupo monolítico. Provenían de una variedad de orígenes diferentes y podían adquirirse mediante diversos medios. Algunos nacían en la esclavitud, como hijos de esclavos, mientras que otros eran capturados en la guerra o comprados en los mercados de esclavos. Incluso había casos de personas libres que se vendían como esclavos para pagar deudas o evitar la prisión. Una vez adquiridos, los esclavos podían desempeñar una variedad de roles. Algunos eran sirvientes domésticos, cocinando, limpiando y cuidando niños. Otros eran artesanos especializados, trabajando en campos como la metalurgia, la carpintería o la producción textil. Todavía otros eran empleados en la agricultura, la minería u otras formas de trabajo manual. Sin embargo, los esclavos no estaban relegados solo a tareas menores. Algunos podían llegar a puestos de gran poder y responsabilidad en la sociedad romana. A pesar de la variedad de roles que podían desempeñar, los derechos de los esclavos en Roma eran extremadamente limitados. No podían casarse, poseer propiedad o llevar a cabo contratos legales. Además, estaban sujetos a castigos brutales por parte de sus amos. A pesar de estas condiciones opresivas, algunos esclavos intentaron rebelarse contra sus amos. La más famosa de estas rebeliones fue liderada por el esclavo gladiador Espartaco en el año 73 a.C. Espartaco y su ejército de esclavos desafiaron al poder de Roma durante varios años, hasta que finalmente fueron derrotados por las legiones romanas en el año 71 a.C. Pero la rebelión de Espartaco no fue la única en la historia de la esclavitud romana. Hubo varias otras revueltas de esclavos a lo largo de los siglos, aunque ninguna de ellas tuvo tanto impacto como la de Espartaco. A pesar de la opresión y la brutalidad que sufrieron los esclavos romanos, su lucha por la libertad y la dignidad sigue siendo una inspiración para nosotros hoy en día. Esperamos que esta breve exploración de la esclavitud en Roma les haya dado una mejor comprensión de este oscuro periodo de la historia humana. Bueno amigos, así hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y si así fue, no se olviden de dejarme un like, suscribirse y dejar un comentario, para así seguir haciendo el contenido que tanto nos gusta. Saludos.